El ministro de defensa, el señor Otárola, en los exteriores de Palacio de Gobierno. Escuchemos. En ese sentido quiero comunicar que se va a declarar en emergencia la red vial nacional. Vamos a asumir el control de la red vial nacional en todo el país para asegurar el libre tránsito de todos los peruanos para que puedan ejercer de manera adecuada los derechos que la Constitución les garantiza. En segundo lugar, se ha impuesto la inmediata protección a cargo de las Fuerzas Armadas de los puntos estratégicos, de los activos nacionales. Estamos hablando de aeropuertos, centrales hidroeléctricas y todas aquellas infraestructuras que por su valor estratégico sirven para asegurar la vida, la subsistencia de todos los peruanos. Muy bien, algunos gremios se han pronunciado, han dicho que son medidas necesarias aunque llegan un poco atrasadas debido a la gravedad de la situación.